Acercamos al comedor Herrera donde estamos con Mari, ella es una de las encargadas de cocinarle a más de 40 familias en el barrio Las Campanas. O sea, dio positivo de COVID y por ese motivo durante un mes el comedor estuvo cerrado y ahora volvieron a abrir sus puertas. Soy María del barrio Las Campanas, tengo un comedor del que inició la pandemia, estamos en Mochichapuis ayudando a la gente porque en realidad la gente necesitaba, o sea, sigue necesitando y bueno, volvimos. Fuimos hace un mes atrás positivos de COVID, ahora volvimos de nuevo a seguir ayudando a la gente. Fue nada positivo, ustedes decidieron cerrar el comedor. ¿Cuántas personas comen de este comedor? La mayoría son como 40 familias más o menos. 40 familias del barrio Las Campanas. ¿Y cómo estuvo tu estado de salud durante...? Sí, bueno, mi estado de salud, yo la verdad la pasé muy mal, mi familia también, pero bueno, acá estamos. Tenemos que ponernos, tenemos que seguir ayudando a la gente que realmente necesita. ¿Colaborar con este comedor, cómo pueden hacer? Se pueden comunicar a mi número de teléfono que es 03489-6289-43 o pueden venir al barrio Las Campanas a Mocho 1756 o si no también en el Facebook comedor Merendero Herrera.